Código ONLY SAMMY en la tienda de Fortnite Pues esta va a ser la primera vez que pruebe la nueva temporada de Fortnite, eh A ver, a ver el trailer, cállate, cállate Hay minas Mmm, no A la cola, los gráficos, eh ¿A poco hay un campote de maíz? Si, creo Mira el skin del Pi-Punk El skin del Pi-Punk Oye, ¿esta no es Superman? Y... Ah, en serio Si, si es Superman Oye, ¿esta nave que es la de Thanos o que demonios? A la cola ¿Viste que tan grande es esa nave? ¡Eh! ¡El Rick! ¡Ándale! ¿Están llevando la aguja, por fin? Después de 4.000 años Invasión, dice, eh ¡Ojito! Mira el visitante fuerte Ah, que se había quedado en el punto cero atrapado, ¿no? Eh A ver el Battle Pass El Rick está en el Battle Pass Mmm, sí Pero es el de nivel 100 Ech Con un enemigo Que rato ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y este qué es? ¿Hombre o es mujer? ¿Qué? La skin que se transforma Mmm Es muy feo, creo Porque ¡Muy trans! ¡Oh! ¡Es trans! Es que mi skin favorita es la de Rick Obviamente Ah, mira, sí Superman Ah, mira, sí, Superman ¿Qué piensabas? ¿Y esas armas qué hacen o qué? ¿Cómo? ¿Qué hacen? ¡Ándale! ¡Vámonos! A ver, voy a jugar mi primer partida En solitario, eh Ve el sol Está muy bonito el Fortnite Hoy, en esta temporada, eh Gráficamente Se ve más bonito que lo anterior También por las tonalidades del mapa, yo creo Yo, ¿qué hago aquí? ¡Me mataron! ¡Vamos a ver! ¡Muerto! ¡Sami en la nave! ¡Espérame! ¿Qué está con esa nave, güey? ¡A la Virg! ¡Hurido, herido, herido! ¡Buenísima! ¡Atrás! ¡Oye, ven! ¡Anda, enviote! ¡Mirad! ¡Vámonos a zona! ¡Vámonos a zona y el Sami peleando! ¡Muerto! ¡Oy! ¡Victoria! ¡Todo listo! ¿Era el último? ¡Ah, güey! ¡Me está, me está, me está llevando! ¿Está miando? ¡Sí! ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Dónde? ¿Qué es que te suelte? Bueno, ya valiste popó Te vas a soltar y vas a morir ¿Pero es un jugador o es un alien normal? Es este, no sé Pueden ser jugador o puede ser alien Hay un ovni abduciendo aquí, gente Hay un tipo que está yendo en lancha ¿Cuándo has visto un ovni persiguiendo una lancha que va por el campo? Solo en Fortnite, bro Tú ahora sí cerrada de metal Me abdució, ya me abdució Vas a morir, papu La meto a informártelo Está hecho caca ¡Lo maté! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡No sé cómo! ¡Uy, uy, uy! Me salvé y no me bajé daño de caída Oye, tienes daño de caída con estas cosas si te bajas No, ahora tienes daño de caída Te poneme la esa ¿Cómo no vas a tener daño de caída? Te saltó de rojo Mira, le voy a hacer un tutorial de cómo destruir a los que te abducen ¿Le disparas esta cápsula? Pero no sé por qué lo hieres, ¿sabes? Lo hieres, pero no sé ni siquiera en dónde queda el tipo, ¿sabes? Es lo que yo no entiendo Oye, ¿viste cómo está el ovni? El ovni macizo, o sea, ¿lo ves acá? Sí, te digo que literal solo es la mitad del ovni No, es una cosita de nada Sí, sí, sí No, ma A ver, a ver Un huevo ¿Y qué trae? ¡Ah, la cola! Puedo bailar en esta cochinada Agarro la llama, agarro la llama Agarro la llama, agarro la llama ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Voy a explotar, está aturdida la llama Tomate eso, Beto Oh Eclosionó mi llama Súbanse, súbanse Espérame, Beto, espérame Dale Dale Empiezas a chingar con algo ¡Uy, le di! 39 headshot Iba a jugar el martes, pero fue ayer Y valió A donde hijo mío ¡ ¿Adonde hijo mío?! Muerto el hijo mío No tenía nada de match A ver, tengo una de palanca verde, a ver qué puedo hacer con esto La de palanca es roto, te lo juro Uy, lo maté Mira, ahí van unos cendios ¡Uy, 141 a 1! Azul A la vez, ché, lo bajaste de la nave Directo en la cara, ahí tenías paz Se desintegró, eh El Beto bailando, chiqui, güey Por fin obtuvimos la sombrilla En conclusión, la nueva temporada me parece Me parece chida, ¿sabes? Es muy diferente a la anterior y eso es lo bueno Chacaste una buena conclusión Vámonos, la sombrilla de la victoria X